Una noche así Ahora ya lo sé Ya me di cuenta Por ti perdido estoy No sé por dónde voy Vivo por ti Un mundo de amor Mil cosas de color Yo te quiero dar La vida sin dolor Quizás solo una flor Yo te quiero dar Cariño y comprensión Poemas y pasión Yo te quiero dar Sonrisas e ilusión Que sean la razón De nuestro amor Ahora ya lo sé Ya me di cuenta Por ti perdido estoy No sé por dónde voy Vivo por ti Un mundo de amor Un mundo de amor Mil cosas de color Yo te quiero dar La vida sin dolor La vida sin dolor Quizás solo una flor Yo te quiero dar Cariño y comprensión Un mundo de amor ¡Suscríbete! Gracias.